Oiga, y esto que nos acaba de comentar Pedro Matías es resultado precisamente de una serie de irregularidades que hay en quienes representan estos cargos de elección popular. Mire, le comento rápidamente, padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica dos cuarenta y ocho ubicada en la colonia Leona Vicario, en Santa Rosa, Pansacola, están bloqueando la carretera internacional, ellos están pidiendo, ahí tiene usted las fotografías, está cerrada totalmente esta vía importantísima, están pidiendo el mejoramiento del centro escolar en que en donde estos niños estudian y varios maestros pues trabajan, porque dicen están en condiciones precarias, pisos de tierra, aulas realmente que no sirven para esta actividad y bueno, tenemos conocimiento de que ya un representante del gobierno del estado se trasladó a platicar con ellos, pero la pregunta es por qué si tenían conocimiento de esta demanda que ya se hizo con muchísima anticipación, por qué no la atendieron en su momento, por qué se esperan a que ocurra esto, a que los padres de familia y los alumnos salgan a las calles a bloquear, afectar a terceros para poder atender este este tipo de temas, la verdad no lo entendemos, no entendemos de qué manera se desempeñan estos funcionarios que trabajan para el gobierno del estado y para los municipios, dejan crecer los problemas y cuando estos estallan es cuando ya se presentan a darles atención, Santa Lucía del Camino, municipio realmente complicado por todo lo que implica, hoy nuevamente los habitantes de esta jurisdicción están protestando y quiere que le diga por qué, bueno pues ellos están protestando por las obras que dicen fueron hechas al vapor y mal realizadas en el sistema de drenaje del centro de convenciones y la ciudad de los archivos son habitantes de varias colonias los que están protestando, tengo por aquí información que nos hicieron llegar y nos dice que en el mes de febrero realizaron un recorrido con autoridades por supuesto con la finalidad de conocer la información técnica del proyecto ejecutivo del archivo general y del centro de convenciones y así generar acuerdos que permitieran realizar obras en las colonias de Santa Lucía. Dice que se plantearon necesidades de las cuales le voy a dar en un momento más a conocer, nada más permítame recibir el enlace telefónico con la periodista Yasmín Gómez, ella pues es otra de las personas que aparece en esta supuesta lista de comunicadores, entre comillas se lo pongo, beneficiados por el Congreso del Estado por la sesenta y dos legislatura. Yasmín, muy buenas tardes, saludándote Juan Antonio Ilescas en Espacio Ciudadano. Buenas tardes Juan Antonio y pues muchas gracias por darnos este espacio y buenas tardes a toda la ciudadanía, a todos los que están escuchando en este momento tu noticia. Yasmín, cierta o falsa esta esta lista que se difundió hace algunos días y que bueno ya provocó escándalos por ahí en varios sectores, la inconformidad por supuesto de varios comunicadores que aparecen en esta relación y que niegan totalmente haber sido beneficiados con cantidades estratosféricas, sesenta mil pesos, nos hablaba Pedro Matías que supuestamente se les otorgaba a quienes aparecen en esta relación. ¿Qué comentario te provoca esto, Yasmín? Pues primeramente comentarte Juan Antonio, que el enterarnos de esta información que empezó a circular desde el día viernes, pero de la cual nos enteramos el día de antier, pues realmente fue indignante, fue indignante, realmente me me conmocionó mucho por la forma en la que pues el compañero Luis Ignacio se había expresado de nosotros a través de una red social, la forma en la que empezaron a partir de ese momento los comentarios en contra de la lista de los supuestos periodistas, los periodistas que supuestamente cobrábamos esas pues enormes cantidades en el Congreso local, cuando precisamente somos los de esa lista los que hemos criticado a través de nuestros medios de comunicación, en notas informativas y en reportajes, a los de la legislatura pasada por esa hora de corrupción, desvíos de recursos, muchas cuestiones que han sido criticadas incluso por la misma ciudadanía y de lo cual claro que existen todas. Respecto a la lista, pues no fue un documento oficial, es lo más vergonzoso. Fue un comentario de Luis Ignacio a través de su página de Facebook y a partir de la cual pues otra persona, ¿no? A la que la verdad desconozco que sea periodista, Siladelfo Figueroa, empieza a decir, ¿no? Nombres, ¿no? Que esos son los que cobraron las 60.000 pesos. Yo lo que ahí digo es que tendría que comprobar, que tendrían que mostrar documentos, en su caso factura, pero en su caso ya de perdida por lo menos una lista con firmas donde se aclare que sí se cobraban ese dinero, porque pues negamos, ¿no? Niego rutinamente a haber cobrado ese dinero. Nunca en mi vida he cobrado ese, ni siquiera de poco en poco, digamos, ¿no? Mis 60.000 pesos nunca los he visto y además es una tiza por demás exagerada, ¿no? Sería pues increíble también pensar que alguien pudiera estar cobrando eso así nada más porque sí. Jarmín, ¿quién estaría detrás de esta escalada de difamación hacia estos compañeros que aparecen y que se mencionan en esta lista? ¿Quién está detrás de todo esto? Pues, mira, hay algo curioso en esto. Las personas que estamos en esa lista, incluso una persona que está en una organización que se llama Barca, que ni siquiera está en Oaxaca, está el padre Gubi también involucrado. Precisamente los que aparecemos en esa lista, somos los que apoyamos o respaldamos una carta en su momento a la exdirectora del Congreso Local, Gisela Hurtado. Ella, pues, en su momento pidió el apoyo por la forma tan indignante, pues, en la que fue despedida del Congreso Local, en el que no se quería demostrar con un documento oficial ese despido y, pues, precisamente ella, para evitar toda, que se manchara posiblemente su nombre y que dijeran que les dio recursos, quería que todo se hiciera por la vía legal, ¿no? Ella no jamás se negó a presentar su renuncia, pero que todo fuera por la vía legal y en su momento, pues, quienes la conocemos, quienes conocemos su trabajo, decidimos respaldada. Fueron esos nombres los que retomó Filadelfo para publicarlos en el muro de Luis Ignacio y que Luis Ignacio estuvo replicando una y otra vez a quienes volvían a preguntar quiénes eran esos periodistas que eran, ¿no? Pero, pues, la trayectoria que traemos es las personas que aparecemos, las personas nos conocen, nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros conocidos saben la forma en la que trabajamos y, por supuesto, que solamente quienes no conocen nuestro trabajo se atreverían a pensar que algo así puede pasar y, sobre todo, sin fundamentos, darle credibilidad a un comentario a través de una red social, sin fundamentos, sin la mínima prueba de que efectivamente se cobraba ese dinero. Jasmín Gómez, te agradezco haber tomado esta llamada, informarnos sobre lo que ustedes están percibiendo después de este acto de difamación hacia varios comunicadores oaxaqueños. Por supuesto que vamos a seguir pendientes de esta queja que nos comenta Pedro Matías, ya presentaron ante la Defensoría de Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca. Muchísimas gracias, Jasmín. Nosotros hacemos una pequeña pausa auditorio, regresamos en un instante más a Espacio Ciudadano, no sin antes déjeme comentarle de una jornada de salud que tenemos y que seguramente va a beneficiar a muchísima, muchísima gente, gente, por supuesto, que no tiene posibilidades económicas para llegar a acercarse a estos servicios de salud. ¿Cómo, cuándo y dónde? Pues déjeme decirle que MBM Televisión está muy preocupado por la salud de las y los oaxaqueños y ha iniciado una campaña, la campaña MBM por tu salud, una campaña que tiene el objetivo de regalar limpiezas dentales, la toma de presión arterial y glucosa, así como impartir conferencias por la salud a las y los ciudadanos de bajos recursos económicos. ¿Cómo, cuándo y dónde? Bueno, déjeme decirle que es este tres y cuatro de diciembre, ya en unas semanas más, en el Centro Recreativo de la Colonia Vicente Guerrero, en la Villa de Sachila. Esto va a ser de nueve de la mañana a siete, a cinco treinta de la tarde, no falte, de verdad, es un servicio totalmente gratuito, un servicio que va a beneficiarle a usted en su salud, y que MBM Televisión, junto con especialistas y con encargados de atender estos temas, los temas de la salud, pues se van a acercar hasta allá, hasta su colonia, para que usted pueda verse beneficiado con esta atención. Nosotros, auditorio, le recuerdo, estamos dándole seguimiento a todo lo que está ocurriendo en la ciudad de Oaxaca, y esta imagen, auditorio, tiene que ver con la protesta que yo le comentaba hace algunos instantes de vecinos de Santa Lucía del Camino, le estaba comentando que ellos están inconformes por esta obra que recientemente se inauguró, la obra del Centro de Convenciones y la Ciudad de los Archivos, dicen que ellos, para autorizar esta obra, habían acordado con las autoridades atender diversas necesidades, como el desasolve del río Salado, desde el puente que va de la calle de Hornos hasta el río Chiquito, la terminación de gaviones a la altura de la colonia Calicanto, la terminación de obra de drenaje pluvial en la colonia 25 de enero, muros, cabezotes, muros de contención en diferentes partes de los ríos, y un sinfín de obras de las diferentes colonias, como la 25 de enero, fraccionamiento ejidal, el Bajío, Flores Norte, Fernando Gómez Sandoval, sector Bosque Sur, Nueva Santa Lucía, Colonia Primavera, Deportivo, y Felipe Carrillo Puerto, entre otras. Pues resulta que no se les atendió en esta demanda, y el ingeniero Rodolfo León Quintero, quien es representante de la Secretaría General de Gobierno, les dijo que esta instancia había gestionado las obras, pero había puesto como requisito único que el gobierno municipal, el gobierno que encabeza hasta este momento, y se lo pongo también entre covillas, que Galdino Huerta aportara el 10% del costo de las mismas. Resulta que pues Galdino Huerta no entregó ninguna cantidad de dinero, a pesar de que el municipio, Santa Lucía del Camino, había captado 100 millones de pesos, según la ley de ingresos municipales. Además, fíjese que por la, por permitir esta construcción del centro de convenciones y la ciudad de los archivos, cobró la cantidad de 20 millones de pesos por concepto de licencia de construcción. A esto, dicen los vecinos, se les suma que no ha pagado el sistema de alumbrado público debe más de cuatro millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad. Esto ha provocado la suspensión en este servicio, la seguridad está para llorar en Santa Lucía del Camino, la recolección de basura no se diga, y bueno, pues ya vio usted las imágenes, hoy están bloqueando varias calles de este perímetro, han derribado toneladas de escombros en la vía pública, pero ni aún así, Galdino Huerta sale a dar la cara, no les dice cuándo, cómo y dónde va a atender estas demandas. También lo que están esperando es de que ya se vaya en definitiva y los deje de estar molestando. Han sido tres años, dicen los habitantes de ese perímetro de sufrimientos interminables. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, auditorio, nosotros estamos transmitiendo en la señal 152 de Isi, les recuerdo, las redes sociales son importantísimas para que usted conozca también el contenido de estos programas. Las direcciones de estas van a aparecer ya en el monitor de su televisor y precisamente a través de ellas le voy a dar a conocer lo que nos opinan varias personas en torno al tema universitario, un tema que también está provocando muchísimo revuelo, sobre todo por este asunto que se está registrando en la Facultad de Derecho. Hacemos una pequeña pausa, auditorio, pero regresamos inmediatamente a Espacio Ciudadano, canal 152 de Isi, vamos y regresamos.